Bueno y me encuentro con la señora Marta Sagunde Fox, quien es la vicepresidenta del Centro Fox. Marta, bienvenida a Dolchig y sabemos que este 15 de octubre hay un evento muy importante en León, Guanajuato, que viene el señor Santana. Platícanos un poco acerca de este evento y con qué finalidad se está haciendo para el Centro Fox. Bueno, felicidades y un saludo a Dolchig y muchísimo éxito. Bueno, Carlos Santana es un gran artista mexicano. Para nosotros esto tiene un valor muy importante, que tengamos un artista mexicano de la talla de Carlos Santana y que podamos tenerlo en el estadio de fútbol, en el Nou Camp de la Ciudad de León. Como ya se mencionó aquí, la Ciudad de León de verdad es maravillosa. Yo misma me he quedado sorprendida de cómo ha ido creciendo la Ciudad de León, la seguridad que tiene la Ciudad de León, que es sumamente importante. Y bueno, que en esta ocasión podamos sumar los esfuerzos, tanto de la Ciudad como del Centro Fox, y poder llevar a cabo este gran concierto. Pero además es un concierto a favor de la educación. Y el compromiso de Santana a favor de la educación, a favor de los niños es, como ustedes lo escucharon, verdaderamente maravilloso. Así es de que tiene un significado muy importante porque es artista mexicano, porque le llama la leyenda viviente. Y la verdad es que sí es toda una leyenda Carlos Santana, porque está jalando multitudes en esta última gira que está haciendo desde Canadá a los Estados Unidos y luego para León. Y además porque va a ser un concierto único, no va a dar ningún otro concierto en la República Mexicana. Así es de que se suman muchos factores de un artista, un músico sensacional, un músico comprometido con las causas nobles, de manera particular, con la educación, y un músico donde además nos da el enorme privilegio de no dar ningún otro concierto, mal que el que se va a llevar a favor de la educación, el León, Guanajuato, el 15 de octubre en el estadio de fútbol. Marta, ¿cuál es el objetivo principal de Centro Fox? Esa importancia que tiene hacia los niños, que está enfocado principalmente. ¿Cuál es el objetivo, la meta final de Centro Fox? Mira, si yo lo tengo que reducir y en realidad así es, el Centro Fox es un centro de liderazgo y de promoción de ideas, o centro de pensamiento y de promoción de liderazgo. De pensamiento porque, bueno, como ya lo mencionaba ahí, Centro Fox se empeña en poder tener una visión de futuro basada en investigación y Centro Fox se va a sentir muy orgulloso el próximo 18 de octubre en la ciudad de Washington presentar este primer estudio de investigación acerca de la tercera edad. Y por el otro lado, el liderazgo. De manera particular, si bien todo el mundo está escaso de líderes, creemos que Latinoamérica y México nos escapa, hay una enorme escasez de líderes. Pero no porque no existan. Todos somos líderes. Vicente lo dice y lo dice muy bien. Todos somos líderes y lo somos todo el tiempo. Lo único que hace falta es que nos lo creamos. Entonces, imagínate tú a estos chiquitos que vienen de escuelas públicas, de hogares que no tienen a veces todas las comunidades, las comodidades y que sí tienen, pues un faltante importante de oportunidades, donde generalmente la educación es en base a la represión. Tú no puedes, tú no debes, tú no debes de querer, etcétera, etcétera. Donde nunca les dan ni siquiera una palabra de autoestima. Donde nunca siquiera les dicen, claro que tú puedes, claro que tú puedes ser un gran estudiante, claro que tú puedes ser un gran abogado, claro que tú puedes ser un gran político, claro que tú puedes ser presidente de la república, claro que tú puedes ser un presidente de una gran compañía. O sea, todo esto que nace de la propia persona, del interior de la propia persona. Cuando tú realmente te das cuenta de lo que vales, del talento y de las capacidades que tienes, entonces simplemente las dejas que sean, las dejas que salgan de ti mismo. Ahí les damos este sentido de reflexión, ahí les decimos que sí valen, que sí pueden, los ponemos en un poquito a decir quién soy yo, qué quiero y hacia dónde voy. Son seis horas que viven ahí en este programa de liderazgo todos los días y donde uno entra, el niño tú le ves su carita, el niño la niña y otro sale, porque parece que se le abrió la vida. ¿Por qué nace el Centro Fox? Bueno, Centro Fox, te voy a comentar, cuando Vicente estaba a punto de terminar su administración y ya regresábamos a casa de manera muy afortunada en esta pequeña comunidad de San Cristóbal, donde tienen todos ustedes su casa y de verdad lo digo en serio, empezamos a ver, bueno, ¿qué más sigue? Porque pareciera que en México la tradición es que después de la presidencia, pues ya no hay vida para el expresidente. Y Vicente desde luego dice, claro que hay vida después de la presidencia y yo que vengo ya durante muchos años compartiendo sus proyectos, entonces empezamos a pensar qué seguía en el ámbito sobre todo del servicio. Número uno, desde luego la Fundación Vamos México, que siempre lo dijimos, no fue un capricho mío durante los años de la presidencia, sino era un proyecto de vida y ese sigue trabajando, ahí seguimos trabajando fuertemente en Guanajuato. Y luego conocimos las bibliotecas presidenciales en los Estados Unidos, que todos los expresidentes cuando terminan, pues es ahí donde van y colocan todos sus documentos de la presidencia que recién terminan. Entonces, ese fue el modelo inicial, pero realmente el éxito del Centro Fox ha sido sumar a la academia, sumamos a las grandes universidades de México y después poco a poco a las internacionales, la iberoamericana, el TEC de Monterrey jugó un rol muy importante para poder conformar lo que ahora somos. Entonces, más allá de solamente una biblioteca presidencial al estilo Estados Unidos, somos este centro de pensamiento, de promoción, de liderazgo, con áreas como son la académica, donde tenemos una oferta educativa permanente, con un área de cultura, de la cual dependen todos estos eventos, como el de Carlos Santana. Tenemos también un área de investigación, como esta que ya vamos a dar a conocer este estudio. Tenemos también una biblioteca pública, donde un promedio de 150, 180 niños van ahí, sin costo alguno a hacer sus tareas, porque estamos equipados con computadoras. Y esto es muy importante, porque nosotros estamos enclavados, vivimos en esta pequeña comunidad, son no más de 2.500 habitantes, es un ejido. Alrededor estamos también con siete comunidades más o menos del mismo perfil. Entonces, bueno, ellos no tenían ninguna oportunidad de tener un centro de esta naturaleza y ahora vienen de estas comunidades, no nada más de San Cristóbal, para poder ahí tener su tarea, tener conducción, tener acceso a Internet. Entonces, pues al final es el servicio, ¿no? Al final es lo que importa, cómo sirves a los demás, cómo, qué eliges para poder seguir trabajando por tu comunidad, qué eliges para seguir trabajando por tu país. Y ahí, pues, presidentes, expresidentes, el rol que cada quien hemos jugado en alguna etapa de nuestra vida, pues si realmente tienes esta convicción del servicio y realmente estás formado para el servicio, pues siempre se encuentra un área de oportunidad donde tú puedes llevar a cabo esta realización personal que siempre todos buscamos. Marta, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más a la cámara. Pues un saludo de verdad muy cariñoso para todos e invitarlos. Carlos Santana, 15 de octubre, la leyenda viviente, la verdad maravilloso compromiso con la educación. Compren ya, no se lo pueden perder y seamos parte de esta gran multitud que los sigue de manera permanente porque de verdad es un músico maravilloso. Bueno, yo estoy con el licenciado Eduardo Ramírez, quien es el director de Economía del municipio de León. Bienvenido nuevamente a Dolce Chica Eduardo. Y a ver, ahora sí, platicanos de ese gran evento que van a tener el 15 de octubre. Digo, obviamente hay varios conciertos, pero pues el más importante para todos y el que llama más la atención es el del 15 de octubre que viene Carlos Santana. Claro que sí, un gusto saludarlos nuevamente. Y como se decía hace un momento, precisamente el concierto de Carlos Santana en León es la joya de la corona para ese Rey León que estamos haciendo de los espectáculos y de los eventos emocionantes en el centro del país. Para nosotros es un gran orgullo volver a tener a una leyenda como es Carlos Santana, a una personalidad que sin tener agenda de conciertos en México, sin tener realmente una gira programada, nos abre las puertas a nosotros como destino y nos ayuda precisamente abanderando una causa noble, fantástica, muy linda y también nos ayuda a que precisamente cerramos el año con las mejores noticias. Hace poco más de 20 años, ya se decía también hace un momento, Carlos Santana fue ese concierto masivo que hizo que voltearan a ver grandes artistas a la República Mexicana. Después de mucho tiempo regresa y estamos muy ansiosos precisamente por esta experiencia y por todo lo que representa al recibirlo a él como esta gran figura y como ese gran nombre que tiene ya en el mundo de los espectáculos a nivel Latinoamérica. Es única fecha en todo México. No sabemos, hoy tiene una producción nueva, una producción en la que le hace homenaje a otras grandes figuras del espectáculo, entonces permite que muchos de nosotros que lo teníamos en muy buen lugar, lo teníamos ahí en este nicho de gran estrella de la música a nivel mundial, también podamos asociar otros gustos como la música de los Beatles, como otros grandes covers de artistas y de agrupaciones y bueno con este sabor y con esta interpretación que le da Santana a cada uno de sus discos. Él como tal es uno de estos soles de la música a nivel mundial que también le da un sentido muy particular a cada una de sus interpretaciones. Él, quiero insistirte, es la joya de la corona de este Rey del León que es de los espectáculos y de la emoción, pero tenemos 10 fechas más también, entonces tenemos música electrónica, tenemos grandes personalidades del pop, del rock, de lo que es hasta el tecno va a estar por ahí y figuras más populares se dan espacio, recintos pequeños, recintos grandes, ambientes muy íntimos, ambientes multitudinarios, espacios para darte el pretexto el fin de semana de que vayas a las compras, de que vayas ahí a convivir con los amigos, a darte una vuelta y nos va a dar muchísimo gusto que toda la gente que nos ve en este momento pueda irse programando desde ahorita para una de las temporadas más llenas de conciertos que se ha tenido en el centro de la República Mexicana. Y además también quiero pensar que mucho de lo que nos ha estado llegando a León en los últimos meses, semanas, es precisamente a ustedes. Gracias a ustedes, a cómo nos han ayudado a platicar lo que es esta experiencia, que nos han ayudado a darle a conocer a todo tu público, a toda la gente que lo sigue, cómo tenemos pretextos tan cerquita y en ambientes tan sanos y tan seguros para que se pueda realizar uno de estos eventos. Y como te digo, pretexto para ir con los amigos siempre va a haber, pero en León les damos todavía más pretexto para que nos disfruten. Para lo de Carlos Santana hay costos para todo tipo de gente, o sea, desde el más económico hasta el más VIP, si así lo quieren ver y disfrutar. Exacto, lo acabas de decir, fantástico. La verdad es que de repente nos llegan algunas fechas, conciertos, nos enteramos que nuestro artista favorito viene a un lugar en el cual normalmente tengo que tomar un avión o no puedo por el recorrido, me tengo que quedar al menos tres días y aparte representa mucho costo y más si vamos en bola. Pero en León lo tenemos aquí a la vuelta, puedes perfectamente irte en tu vehículo, te vas a sorprender de que los recintos casi les podría garantizar a nuestros amigos que vayan a ver a Carlos Santana, que estén ahí en el estadio No Camp en León, van a voltar hacia un lado y van a ver un recinto como muchos más que tenemos ahí y vas a voltear y vas a ver que hay otro concierto de música electrónica y luego vas a ver a una estrella del pop rock también a un ladito y más adelante te vas a encontrar con la publicidad de que en el centro tenemos a un DJ de mucho renombre también tocando. Eduardo, muchísimas gracias y bueno, no se pierdan este 15 de octubre a Carlos Santana, más aparte de las demás fechas que hay, que también tienen a Alejandro Sanz, Alejandro Hernández, a Marc Anthony, Moderato, Armin Van Buren, o sea, tenemos para todos, ahora sí no hay pretexto.